Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza, y hoy vengo a hablarles sobre la nueva serie de Netflix que está protagonizada por Hazalqaia y se llama Medianoche en el Perapagas. El género es un suspenso romántico y no voy a hacer ningún spoiler, no se las voy a arruinar, estoy trabadísima hoy, pero lo que sí voy a hacer es contarles en líneas generales de qué se trata el argumento para que ustedes puedan decidir si les interesa o no verla. Comenzamos por ella, la protagonista. Se llama Ezra y está interpretada, por supuesto, por Hazal y es una periodista. Ella es una admiradora, una fanática de la obra de Agatha Christie, ha leído todas sus novelas y, por supuesto, le fascina el suspenso y el ámbito del suspenso y del misterio. Pero, lamentablemente, ella en su trabajo no puede desarrollar esta pasión por lo oculto o por el misterio porque su jefa siempre le encarga artículos que no tienen nada que ver con este ámbito. Entonces, en ese sentido, ella se siente bastante limitada. Al comienzo de la serie, la jefa le encarga que escriba una historia sobre el Pera Palace, este famosísimo hotel que estaba por cumplir el 130 aniversario desde su creación. Entonces, iba a haber un festejo y la jefa le encarga que escriba un artículo alegre, nada de crímenes ni de cosas lúgubres, sino un artículo alegre. De hecho, le dice que en el artículo ella tiene que mencionar 130 características únicas, o 130 características que hacen único al mítico Pera Palace de Estambul. Y le pide que se centre en la gastronomía, en la arquitectura, en todo lo llamativo del hotel. Entonces, ella, para poder escribir el artículo, por supuesto, tiene que visitar el hotel y ahí la recibe Ahmed, el conserje del hotel, que la lleva a recorrer las instalaciones. Pero de ese recorrido, el que más despierta el interés, o la parte que más despierta el interés de Ezra, es la habitación 411, porque ella conocía una parte de la historia de esta habitación, que es la siguiente. Agatha Christie se había hospedado varias veces en el hotel y durante una de sus visitas, ella había escrito uno de sus libros más famosos, Asesinato en el Oriente Express, en esa habitación. Pero lo que Ezra no sabía, y lo que le cuenta, o el dato nuevo que le brinda Ahmed, es que en esa habitación también había estado cuando, en el año 1929, creo, creo que era más o menos por esa fecha, Agatha Christie, cuando se estaba hospedando en el hotel, había desaparecido durante 11 días. Y hasta el día de hoy, el misterio se mantenía, porque ella desaparece, está 11 días sin que nadie pueda ubicar su paradero, y luego reaparece, pero nunca le contó a nadie dónde había estado o qué había estado haciendo durante ese lapso de tiempo. También le cuenta que cuando ella desaparece, se revisa toda la habitación pensando que tal vez había un pasadizo, o de alguna forma queriendo encontrar alguna pista para poder dar con ella, y lo único que habían encontrado era una antigua llave. En otra de las habitaciones, Ahmed le muestra un pañuelo, un pañuelo que se exhibía en una vitrina, y sobre el que pesaba una leyenda, o a partir del cual se había hilado una leyenda. Nadie sabía si esa leyenda era verdadera o falsa, pero, de todas formas, Ahmed se la cuenta. El mito contaba o afirmaba que, a principios del siglo pasado, en el hotel se había hospedado una mujer llamada Peride, y que, durante su estadía, ella había coincidido en varias oportunidades con Mustafa Kemal, mejor conocido como Atatú, y que ella se había enamorado perdidamente de él. Entonces, gracias a ese amor, o debido a ese amor, ella le advierte a él que los ingleses estaban planeando asesinarlo. Aparentemente, él le habría creído, porque él huye, regresando tiempo después, para formar la República de Turquía. Así que, esa advertencia había terminado siendo vital para el país, en el caso de que esta leyenda fuera cierta. Ezra escuchaba feliz todos los mitos y las leyendas que le estaba contando a Ahmed, pero, cuando su visita termina, comienza a llover una tormenta muy fuerte, y, debido a esta tormenta, y como, además, ya se había hecho muy tarde, Ahmed le ofrece que se quede a pasar la noche en el Perapalas, para que pueda terminar de inspirarse y escribir un buen artículo. Y, además, el plus es que le permite pasar la noche en la habitación 411. Así que, ella está muy, muy, muy contenta, y, además, ella, cuando entra a la habitación, encuentra una llave antigua. Y, ella, supone que es esa la llave que habían encontrado cuando habían revisado la habitación ante la desaparición de Agatha Christie. Pero, esta felicidad se interrumpe cuando, a medianoche, un terremoto azota la habitación 401. Ezra no entiende muy bien qué está sucediendo, pero, cuando este movimiento, parecido a un terremoto, termina, se da cuenta de que había viajado al pasado, que algo extraño le había sucedido, porque ella ya no estaba en el 2022, sino que había retrocedido en el tiempo, había viajado en el tiempo, y que se encontraba en el año 1919. Ezra, que, como les había comentado, era un amante de lo paranormal, lejos de asustarse, sale de la habitación y se pone a curiosear en este hotel de principios del siglo XX, y a interactuar, además, con los personajes de la época. Pero, debido a esta interacción, ella modifica sin querer, es una interacción muy breve, pero, de todas formas, ella modifica el pasado, y, por eso, no puede regresar hasta la época actual, no puede volver al futuro, de alguna forma. Entonces, lo que tiene que hacer, se ve obligada a quedarse en este 1919 para intentar subsanar lo que ella había modificado del pasado, y, de esta forma, poder regresar al 2022. No les cuento nada más, para no arruinárselas, no hacer ningún spoiler, pero la escenografía y la fotografía de esta película está espectacular, está muy bien hecha, por supuesto, la actuación de Casal está excelente, y además hay una gran química, o, por lo menos, para mi gusto, hay una muy buena química entre los protagonistas, y es una serie de... es un suspenso blanco, que, así se llama, es al estilo Agatha Christie, y no hay nada sanguinario, o nada cruento. Es una serie muy agradable para ver, a pesar de que es de misterio, con algunos crímenes ahí, pero es muy agradable la serie. Así que, si quieren verla, se les recomiendo, a mí por lo menos me gustó bastante, y creo que no tengo nada más que decirles. Si les gustó el video, regálenme un like, y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por escuchar, y nos estaremos reencontrando en algún otro video.